El 4º Día de Parashat Beshalaj Entre los muchos eventos y a la cabeza de ellos que se encuentran a nuestra parashah La cruza de Eliam Suf, acerca de la cual algo hemos mencionado, un par de shiurim atrás El momento en que Kadosh Baruj Hu parte las aguas de Eliam Suf Para que el pueblo de Israel lo cruce sobre tierra seca Mientras hay murallas de agua congelada a ambos costados Y cuando Am Israel completa su vuelta y cruza Eliam Suf casi hasta el otro lado Vuelve por dentro del mar y sale nuevamente a la misma orilla Pero a cierta distancia En medio de todo eso, cuando el último integrante del pueblo de Israel Ha abandonado las aguas Todas las aguas se desploman sobre el ejército de Faraón Sobre el ejército de Mitzrayim Que venía corriendo por dentro del mar Para cazar a Israel En el momento previo a que esto sucediera Am Israel se encuentra con que tiene Al ejército de Faraón a sus espaldas Y al mar ante sí El mar embravecido El ejército del Faraón también embravecido El pueblo se desespera El pueblo de Israel entonces Y aún hoy Tiene problema para retener La memoria de los milagros Entonces sucede que Aunque acaban de venir de un De un desarrollo milagroso De magnitud increíble Como no hubiera memoria Y como no hay memoria hasta hoy día De algo así en la historia de la humanidad Con los diez azotes que recibió Mitzrayim Con el modo mágico en que Hashem los sacó de allí dentro Pese a todo eso El pueblo de Israel Se ve en una emboscada Piensa solamente en términos De raciocinio terreno Y empiezan a surgir voces que gritan Estamos perdidos Y van Y reclaman a Moshe ¿Para qué nos sacaste de Mitzrayim? ¿Para que muramos en el desierto? Hay hombres de poca fe A quienes había que probar una y otra vez Como nosotros mismos Que debemos ser probados una y otra vez Hasta que aprendamos a romper el cascarón A romper esas cáscaras que Nos nublan la mirada Y nos hacen creer que Apenas un mezquino techo es un cielo Y como había que probarlos todo el tiempo Moshe acepta Sin poner sobre ellos el rigor Acepta las palabras de ellos Y les responde Ahora ustedes van a ver Cómo es que tienen que tener fe No se preocupen por nada Hashem y lajem lajem Hashem va a hacer la guerra por ustedes Veatem taharishun Y vosotros callaréis Y hasta ahí estamos Ustedes quédense quietos Que Hashem va a pelear por ustedes Y hasta ahí estamos Cuando empieza a desarrollarse Todo el procedimiento del Yamsuf A partir de este pasú Hashem y lajem lajem Veatem taharishun El Sefer Azohar Parashat Veshalaj Hoja 47 Página A Rabi Abba Pataj Rabi Abba Uno de los discípulos de Rabi Shimon Bar Yochai Empieza su comentario diciendo Y lo que dice es una serie de psukim Una serie de versos Del libro de Isaías En el capítulo 58 Que algunos acostumbramos decirlos Antes del Kiddush O como parte del Kiddush Como parte inicial del Kiddush De Shabbat por la mañana Y dicen así Im tashiv mi Shabbat ragleha Si tu vuelves En Shabbat Tus piernas O sea Si tu vuelves En Shabbat Te abstienes De hacer tus asuntos Que te hacen caminar De un lado para otro Asot hafateha De hacer tus asuntos Tus asuntos profanos Veiyom kochi En mi día sagrado Ucarata la Shabbat oneg Y llamarás al Shabbat Deleite Likdosh Hashem Mejubad Para el sagrado Hashem El que está lleno de honra Etc Y leemos allí entonces La condición De como debe ser cuidado el Shabbat Para obtener toda la brajada de lo alto Entonces dice así Rabiaba En cuanto a que En cuanto a que Hashem hará la guerra Por vosotros Y vosotros Estavos quietos Im tashiv mi Shabbat ragleha Asot hafateha Veiyom kochi Si tu Te abstienes de Hacer tu camino De mover tus piernas En Shabbat Te abstienes de hacer Tus asuntos Tus asuntos profanos En mi día sagrado Ashreihem Israel Dice Rabiaba Felices de Israel Shekadosh Baruj Hu Hafez Bahem Leidabek Bahem Que Kedosh Baruj Hu Por mérito del pacto Que hizo con Abraham Del que hizo con Yitzhak Del que hizo con Yaacov Y así sucesivamente En cada generación Hafez Bahem Está deseoso de ellos Leidabek Bahem De fundirse en ellos Mikol Sh'ar Umot Haolam Más que de todo el resto De las naciones del mundo Y acá debemos hacer Ese paréntesis Imprescindible Que hemos hecho Algunas otras veces Y es que El mundo inferior Al igual que el mundo superior Funciona en círculos concéntricos Y el pueblo de Israel Está llamado a ser El Kohen El sacerdote De todo el resto De los pueblos Y las puertas de Israel Están siempre abiertas Las puertas espirituales De Israel Para todos quienes Deseen formar parte Del pacto Israel no es Una nación proselitista Porque la Torah No es proselitista En términos de que No sale a buscar Conversos No obstante lo cual Para la Torah de Israel Vaya si es bienvenido Quien le ha tocado Nacer lejos Y ha sabido hacer El camino de retorno A la fuente De retorno a la raíz Y por motivo Por causa De su amor a ellos Dice del amor De Kedosh Burujua a Israel Que Rebotámetzlo Los acercó a él Menatán las hemas a Torah Y entonces les dio la Torah Porque la Torah Está a un nivel Al que la naturaleza humana No puede acceder No puede acceder Por sí misma De modo que Am Israel No puede recibir la Torah Si no es elevado En dirección a Kedosh Burujuh Si no acorta La distancia Espiritual Que lo separa De la luz De la luz verdadera De la luz plena Y lo mismo Con todo Quien desee Posarse a la luz A la sombra Bajo el cobijo De la Torah Debe saber Que hay que vencer A la propia naturaleza humana Hay que Superar La naturaleza humana Superar La razón humana Y a partir de allí Tornarse apto Para el contacto Con la Torah Y no solo Les dio la Torah Dice Rabi Ava Menatán las hemas a Shabbat Y les dio el Shabbat Que es más sagrado Que todo el resto De los días Y en él Hay descanso de todo Y alegría Y felicidad De todo Y Shabbat Pesa De modo equivalente A toda la Torah entera La importancia De Shabbat Equivale a la importancia De toda la Torah Humille Shomer Shabbat Y entonces Quien cuida el Shabbat Quien realiza el Shabbat Para entendernos mejor Que ilu Shammar A la Torah Es como Si estuviera cuidando La Torah entera Y nosotros hemos Hemos hablado De este tema Cuando estudiamos Que también está escrito En la Gemara Betalmud Torah Keneged Kulam Y Talmud Torah El estudio de la Torah Tiene La misma importancia Importancia equivalente A toda la Torah entera Lo mismo que Ahora leemos del Shabbat Y cuando estudiamos Aquel tema Comprendimos en conjunto Que de lo que se trata Es que algo que tiene Toda la importancia De toda la Torah entera Es un algo Que le va a abrir A uno Las puertas De toda la Torah entera Cuando alguien Estudia de verdad Torah Cuando alguien Estudia Con sinceridad Y con intención De sacralidad Con intención De recibir luz Y estudia Torah Y adquiere Y crece En sabiduría De la Torah Va a suceder Va a suceder Va a suceder Más temprano Que tarde Que esa Torah El estado actual Ese alma Esa alma extra Esa alma extra Que se acopla A uno Ese alma superior Que se acopla Al alma Que nos es con natural Durante Shabbat Y no va a querer caer De ello Y de a poco Va a ir descubriendo Todo el resto Del universo De las mitzvot De la Torah Que permiten Que el ticún Que la enmienda Que obra sobre uno La sacralidad En un día De la semana Se obre Sobre uno mismo También En cada día A su medida Durante todo El resto De la semana Umishe Yomer Shabbat Entonces Y el que cuida El Shabbat Que ilu llamaras A Torácula Es como si cuidara La Torah entera Porque de alguna manera Sucede que Por vía de cuidar Shabbat Uno va a terminar Hallándose Que cuida La Torá entera Decarat a la Shabbat Oneg Sigue diciendo El Pazuk El verso En Sefer Yasha En el libro De Isaías Y llamaras Al Shabbat Oneg Oneg es Deleite Hainu Esto es Oneg kol El deleite De todo De toda la creación Y del creador Oneg shalhanefesh Ve haguf Oneg deleite Tanto del alma Como del cuerpo Oneg shalhanyonim Ve hatachtonim Oneg deleite De los mundos superiores Y de los mundos inferiores Pero ahora vamos a ver Una sutileza Que merece nuestra atención Y para la cual Realmente El idioma español Que estamos compartiendo Es muy hábil Y útil Para entender Esta sutileza De la que vamos a hablar Dice así Vekarata Al Shabbat Y llamaras Al Shabbat Shoel Mau Vekarata Pregunta Que quiere decir Vekarata Ahora nosotros En español Utilizamos Y vamos a tomar El ejemplo Del español Porque en hebreo En este caso Es idéntico El verbo Llamar En español Tiene dos acepciones Yo llamo A alguien Yo le estoy poniendo Nombre a alguien Yo te llamo José Quiere decir Que en lo que a mí Me concierne A partir de ahora Tú te llamas José Pero también Yo te voy a llamar Mañana Quiere decir Que yo mañana Me voy a contactar Contigo Te voy a convocar Se llamar Es ambas cosas Y licró El verbo Que estamos usando En este instante Cuando decimos Vekarata Al Shabbat También es ambas cosas Licró Es una tercera cosa más Licró También es leer Y así como Si nos ponemos Vamos a interiorizarnos En español En términos semióticos Acerca de por qué Estos dos significados Comparten un único verbo O sea Por qué Llamar a alguien Ponerle nombre a algo Y por qué Convocar a algo Comparten una única palabra Y entonces Vamos a descubrir Que poner nombre Es convocar Y convocar De alguna manera También es poner nombre Y vamos a Tejer los hilos Semióticos sutiles Que unen Los distintos sentidos Que utilizamos Para expresarnos En el lenguaje sagrado Vamos a descubrir Seguramente también Que esos dos sentidos Y leer Se complementan también Del mismo modo En una combinación Maravillosa Entonces dice aquí Rabiaba Mahu Bekarata ¿Qué significa Y llamarás? Umeshid Explica Perushos Yasmínoto Bekarata Significa no Lo que parecería ser A primera vista O sea Primera Primera lectura Literal Cuando leemos Este Bekarata Al Shabbat Y llamarás Al Shabbat Deleite Tendemos a entender Y darás Al Shabbat El nombre Deleite Pero no dice Rabiaba Esto significa Que hay que Invitar al Shabbat Hay que convocar Al Shabbat Y de donde toma Este sentido De que Shabbat Y los Moadim Las festividades De Israel Se llaman Mikra'e Kodesh Llamados Kodesh Llamados Sacralidad Sheperushon Musmanim Minha Kodesh Que no significa Meramente Que tienen El nombre De sagrado Sino que significa Que están invitados Que están convocados A lo sagrado Son días Que están convocados Especialmente De parte De lo sagrado Que Como Uno invita A un invitado A su casa Como uno Recibe a un huésped En su casa Del mismo modo Es El Kodesh Lo sagrado La sacralidad Suprema La que convoca La que invita A su casa Al Shabbat Y a todos Quienes lo viven Con él Ve al Zey Y por tanto Ve karat Al Shabbat Oneg Y llamarás Al Shabbat Oneg Deleite Significa Que hay que convocar Al Shabbat Del modo en que uno Convoca A un invitado Convoca un huésped Ve shulhan Con la mesa pronta Ve bayt mesudar En una casa Y si el Shabbat Y si el Shabbat Ma se jesed Ma se jesed Una acción de jesed A quien honramos A quien honramos A quien honramos Que recibe nuestra honra Y dice Rabi Abba Que esto refiere A Yom HaKipurim Al día anual En que se expían Todos los pecados Y que se llama En la Torah Shabbat Shabbaton O sea es un Shabbat Al cuadrado Y dice Rabi Abba Que ellos ambos Son uno solo En su calidad En su calidad esencial Yom HaKipurim Ve Shabbat Hem Echad Porque Yom HaKipurim Y Shabbat En realidad Son solo uno Y por eso Sigue diciendo El pasuk De Sefer Y lo honrarás Absteniéndote De hacer tus caminos Dice Lo honrarás En singular De HaInu Bil Shon Yahid Por consiguiente Como son solamente uno Yom HaKipurim Y Shabbat Lo dice en singular Que Moshe Emadnu Mim Tzohef Tzehá Bedaber Davar Tal como hemos establecido Sigue diciendo El pasuk Mim Tzohef Tzehá Bedaber Davar Te abstendrás también De hallarte Tus asuntos Y de Decir Decires De decir Decires O sea De decir Las cosas Que se dicen Behunit Baer Dice Rabi Ava Esto ya está explicado Shiloye Diburhash El Shabbat Kediburhash El Hol Y atención Que acá Vamos a aprender Algo maravilloso Cerca de la sutileza De que modo Realmente incide Nuestro habla En la vida Y en el destino De toda la creación Dice Rabi Ava Bedaber Davar Y despierta Hace surgir Una palabra profana Lemala En el mundo superior Y entonces Nifgam HaShabbat El Shabbat Sedania El Shabbat es Maculado Porque hay una intrusión De lo profano En lo sagrado Tanto en el mundo superior Como en el mundo inferior Mishemazmin Orehach ¿A qué se parece esto? Mishemazmin Orehach Quien invita A un huésped A su casa Boutzarihleishtadel Tiene que ocuparse Y esforzarse En atender A su huésped Especialmente Velobe Aher Y mientras tiene A su huésped Consigo No debe ocuparse De otro La palabra que sale De la boca del hombre Se eleva Toda palabra Que sale De la boca del hombre Sube Se eleva A lo alto Y despierta Cierto despertar O sea Hace surgir Un efecto Hace surgir Algo paralelo A ella En el mundo superior Sea para bien Sea para no Pero no tan bien Depende de cual sea Esta palabra Y quien está sentado En el deleite De Shabbat O sea Quien está viviendo En el marco temporal Del Shabbat Está prohibido Que despierte En lo bajo Que es despertar En lo alto Una palabra profana Una intrusión De lo profano En lo sagrado Porque de ese modo Produce un daño Una mácula En el día sagrado Mishayoshev Besimhat Hamelech Quien está sentado En A la mesa En una fiesta Del rey No corresponde No está bien Que no preste atención Al rey A cuya mesa Está sentado Y en vez de ello Preste atención A cualquier otro Que obviamente Va a ser de rango Inferior al rey Porque no hay nadie De rango superior Al rey Y es a la mesa Del rey A quien uno Está sentado Y cada día Y cada día Y cada día De acuerdo a su propia medida Y de acuerdo a sus propias cualidades Y cada quien De acuerdo a su medida Y a sus cualidades Debemos Demostrar acción Debemos demostrar acción De Torah Demostrar acción De Tikun Y producir un despertar Desde lo bajo Para lo que sea Que necesitemos Despertar en lo alto Esto es Necesitamos Determinado tipo De bendición En lo alto Sea la bendición Normal Que cada uno De nosotros Necesitamos De hálito vital Y de sustento Cada día De nuestros días Cada día De nuestras vidas Sea que Se trata de Una bendición En particular Necesitamos éxito En negocios Necesitamos éxito Para hallar Nuestra pareja Adecuada Nuestra alma gemela Necesitamos Salvación Necesitamos cura Necesitamos Algo bueno Para alguien A quien amamos Etcétera Ahí lo que hay que hacer Siempre Es primero que nada Demostrar Un despertar Con acción En lo bajo Con acción De Torah Producir abajo Las enmiendas Que van a producir Los despertares Correctos Que se van a elevar Hacia lo alto Y entonces Esos despertares Correctos Que se van a elevar Hacia lo alto Van a producir El cambio Que nosotros necesitamos Para que se abran Los sinodot Los canales De Shefa Los canales Por los que desciende La bendición Esto Tiene su correlato En muchos niveles De la existencia La medicina De los sabios De la cabalá Por ejemplo Tiene por una De sus bases Que hay mitzvot Relativas a cada Órgano Del cuerpo humano Y que Están relacionadas De modo directo Con La salud De dicho cuerpo De dicho órgano En el cuerpo También O sea Hay una relación Directa Entre el estado Espiritual Del funcionamiento Del órgano Si ese órgano Cumple con las mitzvot Que le están asignadas O no O si ese órgano Profana su sacralidad Además de no cumplir Con las mitzvot Que le están consignadas Y la salud física Que va a tener ese órgano Que es lo que hacemos Con nuestro corazón Que es lo que hacemos Con nuestra sexualidad En que piensa Nuestra mente Que es lo que miran Nuestros ojos Hacia donde corren Nuestras piernas Que A que se dedican Nuestras manos Y Que tipo de cosa Buscan oír Nuestros oídos Etcétera Todo eso va a incidir En Como sea la salud De nuestras piernas De nuestras manos De nuestros oídos De nuestros ojos De nuestra mente Etcétera Y así sabemos Que funciona De modo directo Y abundan Los relatos De maravillas Con Sobrados testigos A partir de estas formas Sutilísimas De medicina De medicina Del cuerpo Por vía de medicina Del alma Y esto nos está enseñando En este instante Rabi Abba Cuando nos dice Que cada día Cada día Debemos demostrar Maase Acción En lo bajo En nuestra vida física Y a través de ello Leorergit Oreruchelmata Producir Que surja Un despertar Una apertura Una apertura de canales En lo bajo Mimayetzarijle Orar Le mala De lo que hay que despertar En lo alto Abalbe Shabbat Dice Eso es todos los días Pero en Shabbat Que no hay que hacer Especialmente cosas Rakbe Dibrei Hashem Solamente con cosas Relacionadas con el Creador Solamente con cuestiones Elevadas Ubikdushat Hayom Y en la sacralidad Del día Con eso hay que Despertarse uno mismo Con eso hay que Ensanchar los propios canales Los propios recipientes Preparados para la recepción De luz Para la recepción De bendición Y no con ninguna otra cosa Quiera Hashem Que sepamos Crecer cada día Hasta llegar a un nivel Aunque sea de comprender Realmente el verdadero alcance De lo que Este último rato Muy modestamente Hemos intentado estudiar Javerim queridos Vaya consagrado Este shiur Primero que nada A que se complete La recuperación De nuestra hijita Talía Feige Talía Feige Batgalia Que sigue debatiéndose Contra un virus Que le incomoda mucho Pobrecita Que Bezrat Hashem Por mérito del estudio Que compartimos Se vea bendecida Con salud plena Y este shiur Va consagrado también A que cada uno De todos los javerim Cada uno de aquellos A quienes bendecimos En el fondo del alma Reciba realmente Cada uno de ellos De los que están pasando Malos momentos Sea económicos Sea sentimentales Sea de salud Loa leinu Cada uno que está pasando Por alguna necesidad De esas que requieren Bendición Con urgencia Que a Kadosh Baruj Hu Sea receptivo A la brajá Que nosotros les enviamos A todos ellos Y junto con ellos A todos los que Están respondiendo Solidariamente Y están intentando Ayudarnos A que realmente Con Israel TV El proyecto Bandera De la comunidad De Torah Para expandir La luz de la Torah Para todos Quienes están intentando Ayudarnos A que esto crezca Y el sueño De que Todos podamos Estudiar Torah Independientemente De donde está Cada quien Y con que recursos Cuenta Etcétera Que todos podamos Estudiar Torah Todos los días Desde fuentes Fidedignas Y con máxima comodidad Que eso se haga realidad Decíamos Quiera Hashem Que todas nuestras Brajot A todos estos Javerim Que necesitan Brajá Y a todos aquellos Que están Produciendo Brajá Para el colectivo Que conformamos Que Hashem Realice esas Brajot Que Hashem Produzca su propia Brajá Que bendiga Él mismo A todos aquellos A quienes nosotros Bendecimos Y que las Brajot Se cumplan Y que avancemos Juntos hacia la Geulá Bim Hrabe Yameinu Con Mashiach Zidkeinu Amén Ken Yihir Ratzon